Estamos aquí todavía, empezando otra vez el libro de Bereshit y necesitamos su inspiración. Vamos a ver sus preceptos que están en este libro sagrado que usted ha dado a su pueblo Israel para todos aquellos que han de venir, a Don Olam, toca sus corazones, sus mentes, ya que usted es el que salva a Abino Marqueno, porque no es el que quiere ni el que corre, sino que usted tiene misericordia para todos Israel, con sus manos encomendamos nuestras vidas y el estudio de su Torah. Amén. Amén, amén. Empezamos entonces con, si tiene alguna pregunta, si no exponemos el primer tema. Ok. Uno de los mandamientos que trae esta porción, pues es la mitzvah de la procreación. Empezamos con eso y después entramos en los diferentes temas que esta porción, pues trae bastante. ¿Quiénes de los que estamos aquí? Se aplica solamente a los hombres. Ya tenemos más de 30 años y no hemos procreado. No tenemos ni hijos, ni hijas. Yo creo que todos, ¿no? Ya tenemos de alguna manera hijos. Entonces, este, pues ya nos salvamos de esa mitzvah, de tener hijos. Y se cuenta, se dice en los escritos que las mujeres que esperan a que el hombre, pues este, de alguna manera como que, pues le incita a conocerle, ¿no? Porque las mujeres son un poco más penosas y desean, este, llevar la relación ahí hasta bajo la jupa y el hombre no se decide y se quiere seguir ahí, estar de soltero, sin la procreación, sin el cumplimiento de esta mitzvah. Se cree que, pues es bien, son bien castigados y se mueren sin cumplir esa mitzvah. Y que haya alguien que ha pretendido de, pues hacer y completar esa mitzvah, porque se le aplica esta mitzvah al hombre, pero la que contribuye a asociarse con el loquim es la mujer. Entonces, este, en ese caso, pues nosotros, yo creo que nadie entonces aquí, o alguien que está soltera y no ha procreado, pues no sé, ahí, de aplicaciones, los hombres tenemos la responsabilidad ahí de que usted, este, participe en esa, en esa mitzvah. Ahora, este, los que pasamos aquí, ¿quiénes somos? Yo ya tengo hijos, mi cuñado aquí ya tiene hijos, el hombre, el Israel ya tiene hijos, todos. ¿Quiénes pasan aquí y no han procreado? Yo no los conozco a todos. ¿Alguien de ustedes? ¿Todos ya tienen hijos? ¿Todos? Bueno, todos, entonces, háganme saber si alguien no tiene hijos, entonces ya no le vamos a dar privilegio, porque es una violación de Torah. Y en el inicio del libro de Bereshita aparece el primerito. ¿Alguien más que quiere agregar en esa, esa mitzvah? Sí, vemos que estamos iniciando en este libro y el primer mandamiento que aparece ya, y es un mandamiento, se dice que, los sabios dicen que, dicen que, para cumplir este mandamiento, para que sea completo, dicen que tiene que ser una, que tenga uno, un hijo y una hija. De allí ya se cumple el mandamiento. Pero si quiere seguir más, ahora que hubo Brit en Riverside, ahí vemos que, pues quieren, no quieren bloquear más, ya, pues ya tienen dos y dos. Pero le digo a mi primo, si tiene voluntad de seguirle, pues, dice la Torah, hay que seguirle, pero ya, ya cumplir el mandamiento de uno y uno, ya, ahí ya está ya el cumplimiento. Pero como vemos, esta semana que pasó, estuve indagando un poco del libro del Suar. En el libro del Suar, ahí aparece, cuando uno lee esas partes, es más peligroso ver las, las mandamientos que están allá, que dice que la persona que no ha cumplido este mandamiento, o que vive soltero, dicen que es muy peligroso estar solo, sin casar, sin cumplir el mandamiento del casamiento. ¿Por qué? Porque dice allá, indagando más o menos, dice, a la noche vienen esta, los espíritus a traer su semilla, y crean hijos, pero de otro lado. Eso es, por eso, por eso, por eso está el mandamiento, diría que hay que procrear, hay que tener esposa. Eso es más, el Suárez va más profundo de lo que uno piensa. Ahí también explica todo lo que pasó en el lapso de la creación. Hubo muchas creaciones que, aparentemente no se ve en la Torah, pero ahí es, cada letra, cada letra que aparece en el Bereshit, cada letra, wow, da una explicación, pero bastante amplia. Habla del Shabbat también, como tiene uno que cuidar muy bien el Shabbat, ya que aquí aparece también, cuando el Creador crió todas las cosas, que también dice que descansó. Pero ahí dice, ¿por qué razón va a descansar? Si el Creador no se cansa. Pero ese es un ejemplo que él puso para que la humanidad obedezca este otro mandamiento que está, más adelante vamos a estudiar. Pero ahí cada letra que aparece, estas letras del Hebreo que vemos, cada letra tiene una explicación, pero bastante amplia ahí. Ahí es donde está todo el nivel de la Torah. Pero pues da la explicación por qué. ¿Por qué se insiste en cumplir este mandamiento? Yo sé que cuando hablamos de esto, pues no más de uno no le cae muy bien. ¿Por qué? Porque no se, no, no, pues tal vez no quiera cumplir este mandamiento, pero realmente ahí es donde está la explicación total de todo el por qué. ¿Por qué tenemos que procrear? Amén. ¿Alguien más quiere agregar en esto? Si no, pasamos a los otros temas, entonces. Amén, una pregunta. Adelante. Sí, este, aquí parece que hay que procrear y tener hijos. También aparece el Shabbat. ¿Por qué el Shabbat no es mandamiento aquí en principio? Esa es mi pregunta. A ver, otra vez la pregunta. Aquí dice que hay que procrear, ¿verdad? Dice en la Parashava que tiene que uno tener hijos, ¿verdad? Es lo que estamos hablando ahorita. Le hace, le dice que hay que ser así, hay que tener hijos. Pero, ¿por qué aquí el Shabbat no es mandamiento en este, en el Bereshit? ¿Por qué no aparece como mandamiento? ¿Qué es lo que hay ahí? Está tremendo, ¿eh? Porque aparece, pero aludido. Por ejemplo, no sé quiénes miraron anoche y estuve explicando. Cuando se permuta la letra, pero no se acomoda en cuanto de uno a los cuarenta y ocho de Aras. Empieza, por ejemplo. Cuando se acomoda esto y se vuelve esta yod atrás de las primeras dos letras. Y luego se acomoda esta. Aquí está. La palabra ese hieré es asombrar. Asombrar. Este de, pues, Shabbat. Asombrar. Pero más que es, que algo le llama la atención y se admira a uno, ¿no? Es lo que quiere decir hieré. Entonces, en esta palabra de Shabbat, Bereshit, perdón. En esta palabra de Bereshit, en el principio, está escondida Shabbat. Entonces, se puede decir que sí precede antes de la procreación. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, por eso después ya se escribe en los escritos y en los profetas, que es conocido como, este, el día de disfrute, ¿no? Y, de ahí los demás puntos que es solamente disfrutar. Por eso, este, cuando se cambia el Shabbat por domingo, es bien interesante esto, va más allá, mucho más allá. Porque, por ejemplo, usted no sabía de esto, que Shabbat precede la procreación, pero sí está ahí. Y se cree que, por ejemplo, en el Zohar, habla acerca de, cuando se sacan estos misterios, a la gente que no sabe esto, no sé cuántos ya sabían de esto. Alza la mano. Bueno, aquí hay 99% de la gente que no sabíamos de esto. Se cree que estas palabras vuelven a surcar en los cielos. Y hay un lugar donde llega y se le da 70 coronas. Por la interpretación que se ha sabido hoy, que son misterios escondidos, antes de saber esto. Y después, al final, llega otro lugar que le dan 3,700 coronas. Y lo ponen en un lugar muy especial. Y de ahí vuelven a usar esa palabra para crear más universos. O sea, está tremendo. Por eso, cuando usted, otro ejemplo es, por ejemplo, cuando usted, cuenta las partes que están compuestos los dedos, 3 en cada una, multiplica 4, 8, los dos lados, multiplica 4 por 8. ¿Cómo? Perdón. Aquí hay 3. Aquí hay otros 3. Otros 3. ¿Cuántos tenemos acá? Ok, ok, perdón. Entonces, a ver cómo está eso. Tres partes se compone cada dedo. Tres. Ahí son 12. 12, 24. Más 4 de esas que son dos pedacitos cada dedo. 28. 24. Espera, espera. 24. Aquí 12. 3 por 1, 3, 2, 3, 9, 4, 12. Más 12, 24. 25, 26. 27, 28. 28. Aquí nada más dos hay. El primer texto de la Torah, que es Bereshit, Bará, Elohim, Netashamayim, Be'aretz, está compuesto de 28 letras. 28 letras. Y entonces, cuando uno dice algún misterio, relacionado desde el inicio de Bereshit, se va a un lugar y Elohim lo agarra y empieza a crear otras cosas. O sea que, los misterios escondidos de la Torah, vuelven a ser como herramientas para más creaciones, cuando se revela. Entonces, no somos nada más nosotros los que somos edificados aquí, sino que se sigue creyendo. Porque Mashiach dijo, yo y mi padre hasta ahora trabajamos. Ahora, cuando hacen cambios tergiversando esto, por ejemplo, cambiar domingo por Shabbat, y eso ocurrió, en 166, antes de la venida del Mesías, ocurrió eso. cuando ocurre algo que viola la gente, y esto a nivel universal, con la iglesia popular, lo que pasa es, se salen del Geinom unos seres sucios, y arrebatan esas enseñanzas de cambios de la Torah, y crean cosas falsas. Miren cómo está. ¿Por qué permaneció el poder de Shabbat a través de Roma tanto tiempo? Porque se...